qué pasó aquí qué cosa más loca pero interesante a la vez este post es de la página oficial de iwa última hora luego de su exitosa defensa titular ante austin towers my man john hawkins cayó en una trampa preparada por uno de sus grandes enemigos de lucha libre el cubano romeo quevedo quien logró un encuentro titular derrotando a hawkins para conquistar el campeonato mundial indiscutible de la iwa en estado de florida durante el evento mcw lucha kate wow eso es verdad no me lo esperaba nadie se lo esperó como ven en el post john hawkins había retenido contra austin towers y pasó esto qué cosa más random pero interesante a la vez qué significa esto yo me imagino qué significa que vamos a ver al cubano romeo quevedo al nuevo campo mundial y w a nuevamente en la ido a puerto rico si ustedes no han visto a este servidor a nuestro nuevo campo mundial y w a en acción y ustedes van a quedar locos con él tremendo luchador tremendo personaje ya verán eso es que lo van a traer a puerto rico nuevamente así que mi gente pendiente a las redes y pendiente todos los sábados en su canal de youtube de w a puerto rico en un pacto total eso es todo es vida de like descubrirse a mi canal y ese mucho dios me lo bendiga